...la presentación del libro de Ricardo Romero, acá en la Feria del Libro. ¿Qué es eso siempre que va a la presentación? ¿Había mucha gente? ¿Estuvo bueno? Sí, muy bueno. Además, el espacio muy lindo. Fue un sur, tiene la presentación de mucha gente, lo cual sigue marcándonos el camino de que hay que seguir haciendo muchas cosas acá en Paraná porque hay gente que quiere acercarse siempre a los libros. ¿Qué te pareció la feria? ¿Tuviste la posibilidad de recorrer un poco? Sí, el espacio es inmejorable. Es un choque de recorrer bastante feria. Puedo decir que es un lugar que hay que aprovechar con esta vista del río. Y me parece que todo esto que pasó con la municipalidad no deja de ser... Esta idea de que no hay mal que por bien no venga. Sentí que los libreros se han unido, que están más encaprichados que nunca en hacer la feria. Se siente ese clima acá que hubo que ponerle pulmón y eso muchas veces la vida se siente. Es la vida que le da la razón, que organizan algo. Están encaprichados en seguir haciéndola y la continuidad es lo fundamental. Hablabas vos un poco en la presentación, y me parece importante hacerlo ahora, de la función que tiene este tipo de encuentros. Para vos, ¿a qué tiene que apuntarse en este tipo de actividades? Yo creo que estos son lugares en donde se encuentran todos los que de una u otra manera están interesados en los libros, en la lectura. Editores, libreros, distribuidores, escritores, poetas, sobre todo lectores, que cumplen un rol fundamental en la circulación, en la vitalidad de una literatura, en la vitalidad de los libros. Me parece que es fundamental que los lectores participen a través de las redes sociales, pero sobre todo en estos encuentros, verte las caras, poder debatir, poder encontrarte y desencontrarte en las ideas y en las búsquedas. Y si la feria puede seguir realizándose, va a ser una batalla ganada, un espacio ganado que hay que sostener. Muchas gracias.